Ok, siguiente, caca. McQueen lamiendo tetas. Güey, son un putero, vete a la vez. Un chango con sida. Güey, no vamos ni la mitad, creo, güey. Sido. No vamos ni la mitad, güey. Sido. Una ardilla malvada. Ok. ¡Alvin y las ardillas! Alvin y los cero. Alvin y los cero. Ahí está, se le estiraron a la verga, chata. Oh my God. Puta madre. Putos jotos, pendejos, putos, manocha. Ese me tocó a mí. Literalmente sí es algo que disjurieron a la verga. Pinches putos, pendejos, putos. Manden cartas. Wow. ¡Qué pido del favor! Pinches putos, pendejos, putos, pendejos. Yo rompí el oro. ¿Por qué el vaso? Pinches putos, pendejos, idiotas, pendejos. Ah, ya, es el meme, el meme. No. Puto el qué. Puto el que lo lea. Ya mataste el momo, Normi. Yo. Yo. Arriba el América. Nice.